Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG para gozar. Estamos llamando a este hombre haciéndonos pasar por vendedor de scooters, diciéndole que le vendimos un scooter especial a su papá. Pero el hijo no está de acuerdo porque su papá ya es mayor. Y él cree que su padre no debe de andar en un scooter. Sí, con Sandro Ruiz Jr. Sí, él le habla. ¿Cómo está, Sandro? ¿Cómo está usted? Mira, estoy llamando aquí del dealer, Coters, del de la nueva Pasola, el scooter que acaba de comprar su padre, el 9 viejo XL. Espérate, espérate. ¿Cómo que del dealer? ¿De qué usted me habla? Ah, ¿su padre no le informó? No, sí, mi padre ahí está sentado, él tiene 80 años. ¿Cómo que dile el de scooter? Sí, su padre hizo contacto con nosotros acá en el dealer y se ha comprado un scooter, nuevecito de paquete, es el nuevo modelo del 2022, el 9 viejo XL, es lindísimo, azulito, tiene todos los hierros. Ya le resolvimos todo acá, no le hace falta a Nicole Sainer. Calificó. ¿Usted está seguro del nombre que está diciendo? ¿Sandro Ruiz? Sí, cómo no. Sí, es el nombre de mi padre, pero él no me ha comentado nada de eso. Bueno, él tampoco tiene por qué informarlo, ¿no? Él es un señor ya de, él es mayor de edad, obviamente. Sí, es una persona mayor, pero usted se está aprovechando entonces de él, si le vendiste ese scooter, sabiendo que él no puede ni levantarse bien. Señor, mire, por eso mismo es que su padre nos informó de que él estaba cansado, de que usted no lo lleva a los lugares cuando él quiere salir, que tiene un par de jevitas, como dice él, ¿no? Una noviecita que quiere visitar él en ciertos lugares y homes y eso, y se quiere mover. Que viejita ni viejita, túmbeme en esa cuenta, porque yo no voy a dejar que mi padre se monte en eso. Ya él firmó, señor, y ya está, ya tengo, ya el 9 viejos XL está aquí, y lo tengo que ir a recoger el escudo. Señor, por favor, no me falte el respeto de esa manera, yo no tengo por qué estar recibiendo esos abusos de su parte y que me esté hablando de esa manera. Usted se aprovecha a mi padre. No, usted es el que no se preocupa por su padre y no lo mueve, si su padre se quiere mover y quiere... Y él ni se puede mover por eso mismo. Es más que, déjame decirte un momento que el supervisor, déjame cerrar la puerta aquí de la oficina. Óyeme, déjame decirte algo, que usted es una falta de respeto, diciendo que su padre, que es un viejo... Usted va a meterle a su padre, que no se puede caminar a correr una oscura, que por ahí lo cojan... Usted es lo que es un descarado, lo más probable, aprovechándose del dinero del padre es suyo. El padre es suyo, es un p***o, para que usted lo sepa. Y por eso, le vendí el nuevo viejo, el nuevo viejo XL se lo vendí, para que ande para arriba y para abajo, ¿ok? No, 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 tumba eso, tumba eso, que no lo quiero. ¿Aló? Oye, Sandro, soy yo del dealer del mueve viejo de nuevo, mira. Coño, coño, coño. Es que su padre me llamó porque usted tiene que dar el down payment. Los pagos le quedaron en 399 dólares al mes, más tax, título y chapa, se quedan 427 dólares mensuales. El primer pago lo tienen. ¿500 qué? Su padre me dijo que usted iba a hacer el primer pago. ¿Cuánto qué? No, yo no voy a pagar nada, olvídate de eso. Pero él me dijo que usted iba a hacer el primer pago, eso fue lo que me dijo. No, 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 no. Dame un segundo, que te tengo que explicar algo acerca de esto, espérate. No, no, es que lo que pasa es que tengo el hijo en la línea, y este sí, no me baja. Mira, como tú, a mí me tocan 23 pesos. Oye, vale. La venta de esta, y el tipo este no me quiere dar el down payment. No, no, es tremendo, señor. Aló, mira, primero que nada, primero que nada, sí. Y por 23 dólares, te acabo de escuchar en la otra línea, de que tú estás ganando 23 dólares por esa venta. Mira, todos ustedes son unos descarados. Todos ustedes, vendedores, no sirven para nada. Y voy a llamar a la policía a todos ustedes. Por 23 dólares, mira. No, esto te está... Sandra, no llames a nadie, es una clavada telefónica. Tu hermano nos dio el teléfono tuyo para llamar y... Le habla Enrique Santos, es una clavada telefónica. Un placer, el hermano mío. ¿Vas a hacer el down payment para el medio de viejo o qué? Sí, sí, el down payment es tu madre. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Martes de confesión en el show de Enrique Santos. Hey, Enrique, oye, Enrique, mi pareja se convierte en otra persona cuando toma y la quiero dejar. Tengo una situación con mi esposa y estoy a punto de divorciarme. Cada vez que salimos a una fiesta o cumpleaños, ella comienza a tomar y se pone muy pesada. Habla demasiado. Le pone a contar intimidades de nuestra relación a otras mujeres y me está causando problemas. Mucha pena y pienso separarme de mi esposa por este problema. ¿Qué le quieres recomendar a ella? Quiero saber si tú tienes este mismo problema con alguien en tu... Que tienes una relación o alguien de tu pasado. Que se comporta completamente distinto al momento que toma. 844 y es Enrique, pues, también va a opinar por mensaje de texto. 23813. 23813. Good morning, everybody. Buenos días. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. Quiero una canción para esto. ¿Se acuerdan de Jim Carlos Canela y los ilegales? ¿Para qué me invitan? Si tú sabes cómo me pongo, cómo me pongo, ¿para qué me invitan? 844 y es Enrique. ¿Conoces a alguien que cambia completamente cuando toma? Hit us up, let's go. Si sabes cómo me pongo, esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG para gozar. Estamos llamando a este hombre haciéndonos pasar por vendedor de scooters, diciéndole que le vendimos un scooter especial a su papá. Pero el hijo no está de acuerdo porque su papá ya es mayor. Y él cree que su padre no debe de andar en un scooter. ¿Aló? Sí, con Sandro Ruiz Jr. Sí, él le habla. ¿Cómo está, Sandro? ¿Cómo está usted? Mira, estoy llamando aquí del dealer. Coters. Ok. Del de la nueva Pasola, el scooter que acaba de comprar su padre, el mueve viejo XL. Espera, espérate, espérate. ¿Cómo que del dealer? ¿De qué usted me habla? Ah, ¿su padre no le informó? No, sí, mi padre ahí está sentado ahí, él tiene 80 años. ¿Cómo que dile el de scooter? Sí, su padre hizo contacto con nosotros acá en el dealer y se ha comprado un scooter, nuevecito de paquete, es el nuevo modelo del 2022, el mueve viejo XL, está lindísimo, azulito, tiene todos los hierros. Ya le resolvimos todo acá. No, no, no. No le hace falta ni co-signer. Calificó. ¿Usted está seguro del nombre que está diciendo? ¿Sandro Ruiz? ¿Mi padre? Sí, cómo no. Sí, es el nombre de mi padre, pero él no me ha comentado nada de eso. Bueno, él tampoco tiene por qué informarlo, ¿no? Él es un señor ya de... No, no, pero... Él es mayor de edad, obviamente. Sí, es una persona mayor, pero usted se está aprovechando entonces de él si le vendiste ese scooter, sabiendo que él no puede ni levantarse bien. Señor, mire, por eso mismo es que su padre nos informó de que él estaba cansado, de que usted no lo lleva a los lugares cuando él quiere salir, que tiene un par de jevitas, como dice él, ¿no? Una noviecita que quiere visitar él en ciertos lugares y homes y eso, y se quiere mover. Que si es viejita ni viejita, túmbeme en esa cuenta, porque yo no voy a dejar que su padre se monta en eso. Ya él firmó, señor, y ya está, ya tengo, ya el mueve viejo XL está aquí, lo tengo aquí para recoger el escudo. Señor, por favor, no me falte el respeto de esa manera, yo no tengo por qué estar recibiendo esos abusos de su parte y que me esté hablando de esa manera. Usted se aprovecha a mi padre. No, usted es el que no se preocupa por su padre y no lo mueve, si su padre se quiere mover y quiere... Y él ni se puede mover por eso mismo. Es más que, déjame decirte un momento, que el supervisor, déjame cerrar la puerta aquí de la oficina. Óyeme, déjame decirte algo, que usted es una falta de respeto, diciendo que su padre, que es un viejo... Usted va a meterle a su padre, que no puede caminar a correr en una oscura, que por ahí lo cojan... Usted es lo que es un descarado, lo más probable, aprovechamos el dinero del padre suyo. El padre suyo es un p***o, para que usted lo sepa. Y por eso le vendí el muevo viejo, el muevo viejo XL se lo vendí, para que ande para arriba y para abajo, ¿ok? No, 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 no. Tumba eso, tumba eso, que no lo quiero. Oye, Sandro, soy yo del dealer del mueve viejo de nuevo. Mira, es que su padre me llamó porque usted tiene que dar el down payment. Los pagos le quedaron en 399 dólares al mes, más tax, título y chapa, se quedan 427 dólares mensuales. El primer pago lo tiene... ¿400 qué? Su padre me dijo que usted iba a hacer el primer pago. No, yo no voy a pagar nada, olvídate de eso. Pero él me dijo que usted iba a hacer el primer pago, eso fue lo que él me dijo. No, 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 no. Dame un segundo, que te tengo que explicar algo acerca de esto, espérate. No, no, es que lo que pasa es que tengo el hijo en la línea y este c***o no me bajo. A mí me tocan 23 pesos de la venta de esta y el tipo este no me quiere dar el down payment. No, no, es tremendo c***o. Aló. Aló, mira, primero que nada, primero que nada, sí. Por 23 dólares, que acabo de escuchar en la otra línea, de que se están ganando 23 dólares por esa venta. Mira, todos ustedes son unos descarados. Todos ustedes, vendedores, no sirven para nada. Y voy a llamar a la policía a todos ustedes. Por 23 dólares, mira. No, esto te está... Sandra, no llames a nadie, es una clavada telefónica. Tu hermano nos dio el teléfono tuyo para llamar y... Le habla Enrique Santos, es una clavada telefónica. La c***o del hermano, mira. ¿Vas a hacer el down payment para el mueve viejo o qué? Sí, sí, el down payment es tu madre. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. All right, un oyente nos ha escrito hoy martes de confesión. Está preocupado porque dice que su mujer cuando toma pierde el control. Es otra persona, habla demasiado y lo compromete a él frente a las amistades de ella. Está pasando mucha pena y él quiere separarse de ella. A continuación vamos a hablar con la terapeuta de parejas, la doctora Flores. A ver qué le quiere recomendar a este hombre, a otras personas. Si tú tienes este problema también, si conoces a una persona que pierde el control y es otra persona, alguien que tú amas, alguien con quien estás tú en una relación, quizás un hijo, tu madre, tu padre, que toma y se convierte en otra persona cuando están ebrios. 844, yes, Enrique, también puedes opinar por mensaje de texto 23813. Mira, aquí me escribe alguien que dice, yo tenía una loca que cuando yo bebía, ella me incitaba a que yo la golpeara. Siempre quería aprovechar de que yo estaba ebrio para que yo hiciera eso. Obvio, nunca lo hice. Locas sobran en este mundo. 844-937-3674 Llama, llama, llama. 844-937-3674 Llama, llama, llama. Y ahora, Guni, el conejo malo en el show de Enrique Santos. Feliz martes. Recuerda que a las 8 con 40 minutos te regalo tus boletos para ver a Mark Anthony en su Payaboy Tour. Con Yo lo paro y tú lo terminas. Una noche más. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. A reír con la clavada de Enrique Santos. Clasificado PG para gozar. Estamos llamando a este hombre haciéndonos pasar por vendedor de scooters, diciéndole que le vendimos un scooter especial a su papá. Pero el hijo no está de acuerdo porque su papá ya es mayor. Y él cree que su padre no debe de andar en un scooter. ¿Aló? Sí, con Sandro Ruiz Jr. Sí, él le habla. ¿Cómo está, Sandro? ¿Cómo está usted? Mira, estoy llamando aquí del dealer. Coters. Ok. Del de la nueva Pasola, el scooter que acaba de comprar su padre, el mueve viejo XL. Espérate, espérate. ¿Cómo que del dealer? ¿De qué usted me habla? Ah, ¿su padre no le informó? No, sí, mi padre... Ahí está sentado ahí, él tiene 80 años. ¿Cómo que dealer el de scooter? Sí, su padre hizo contacto con nosotros acá en el dealer y se ha comprado un scooter, nuevecito de paquete, es el nuevo modelo del 2022, el mueve viejo XL. Es lindísimo. Azulito. Tiene todos los hierros. Eh, ya le resolvimos todo acá. No, 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 no. No le hace falta ni co-signer. Calificó. ¿Usted está seguro del nombre que está diciendo? Sandro Ruiz. Sí, cómo no. Sí, es el nombre de mi padre, pero él no me ha comentado nada de eso. Bueno, él tampoco tiene por qué informarlo, ¿no? Él es un señor ya de... No, no, pero... Él es mayor de edad, obviamente. Sí, es una persona mayor, pero usted se está aprovechando entonces de él, si le vendiste ese scooter, sabiendo que él no puede ni levantarse bien. Señor, mire, por eso mismo es que su padre nos informó de que él estaba cansado, de que usted no lo lleva a los lugares cuando él quiere salir, que tiene un par de jevitas, como dice él, ¿no? Una noviecita que quiere visitar él en ciertos lugares y homes y eso, y se quiere mover. Que viejita ni viejita, túmbeme en esa cuenta, porque yo no voy a dejar mis padres en eso. Ya él firmó, señor, y ya está, ya tengo el... Ya el mueve viejo es que él está aquí, lo tengo tiempo para recoger el escudo. ¿Cómo que él firmó? ¿Cómo es eso? Señor, por favor, no me falte el respeto de esa manera. Yo no tengo por qué estar recibiendo esos abusos de su parte y que me esté hablando de esa manera. Usted se aprovecha a mi padre. No, usted es el que no se preocupa por su padre y no lo mueve, si su padre se quiere mover y quiere... Si él ni se puede mover, por eso mismo. Es más que... Déjame decirte un momento, que el supervisor... Déjame cerrar la puerta aquí de la oficina. Oye, déjame decirte algo, que usted es una falta de respeto, diciendo que su padre, que es un viejo... Usted va a meterle a su padre, que no se puede caminar a correr en una oscura, que por ahí lo cojan... Usted es lo que es un descarado, lo más probable es aprovechándose del dinero del padre suyo. El padre suyo es un p***o, para que usted lo sepa. Y por eso le vendí el nuevo viejo XL se lo vendí, para que ande para arriba y para abajo, ¿ok? No, 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 tumba eso, tumba eso, que no lo quiero. ¿Aló? Oye, Sandro, soy yo del dealer del mueve viejo de nuevo. Mira, es que su padre me llamó porque usted tiene que dar el down payment. Los pagos le quedaron en 399 dólares al mes, más tax, título y chapa, se quedan 427 dólares mensuales. El primer pago lo tiene... ¿500 qué? Su padre me dijo que usted iba a hacer el primer pago. No, yo no voy a pagar nada, olvídate de eso. Pero él me dijo que usted iba a hacer el primer pago, eso fue lo que él me dijo. No, 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 no. Dame un segundo, que te tengo que explicar algo acerca de esto, espérate. No, no, es que lo que pasa es que tengo el hijo en la línea, y este c***o no me bajó. A mí me tocan 23 pesos de la venta a esta, y el tipo este no me quiere dar el down payment. No, no, es tremendo, señor. ¿Aló? Aló, mira, primero que nada, primero que nada, sí. Y por 23 dólares, que acabo de escuchar en la otra línea, de que tú estás ganando 23 dólares por esa venta. Mira, todos ustedes son unos descarados. Todos ustedes, vendedores, no sirven para nada. Y voy a llamar a la policía a todos ustedes. Por 23 dólares, mira. No, esto te está... Sándoro, no llames a nadie, es una clavada telefónica. Tu hermano nos dio el teléfono tuyo para llamar y... Le habla Enrique Santos, es una clavada telefónica. Un placer, el hermano mío. ¿Vas a hacer el down payment para el mueve viejo o qué? Sí, sí, es verdad. El down payment es tu madre. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Oye, el actor Harrison Ford perdió su tarjeta de crédito en Italia y un turista la encontró e hizo todo lo posible para devolverle la tarjeta de crédito de Harrison Ford. Pretty cool. Se me pongo a pensar, ¿alguna vez tú te has encontrado algo? Sí. Si te encuentras algo, ¿lo devuelves? Si te encuentras una billetera, ¿le sacas el cash y le devuelves al dueño las tarjetas de crédito y el ID? Hay gente decente todavía. ¿Existe gente decente, Gina? Sí, 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 yo fui testigo de eso el día de ayer. Les voy a echar el cuento. Eso viene a continuación. Gina nos cuenta lo que le sucedió a ella, pero quiero saber qué te ha sucedido a ti. ¿Cómo tú manejas algo? ¿Eres el tipo de persona que hay gente que son imanes para esto y se encuentran cosas constantemente? Dinero, anillos, cosas de valores, cosas de valor. ¿Eres tú ese tipo de persona? ¿Te has encontrado algo de valor? ¿Qué hiciste con ese artículo? 844-YES-ENRIQUE También puedes opinar por mensaje de texto 23813 si te has encontrado algo de valor, una billetera, un arete. 844-YES-ENRIQUE Good morning. 844-937-3674 Llama, llama, llama. 844-937-3674 Llama, llama, llama. Tu 94-9, número 1 para Hits de hoy. Recuerda que a las 9 con 40 minutos, con el 5 en 10, te voy a regalar tus boletos para el Enrique Santos verano y noviembre Pool Party con gente de zona. And friends. Y responsable de Enriqueける Y 903-37 Riley 944-937-36 345-8 744-9표